Acceda a Agatha y obtenga sus beneficios. Para ello, ingrese a la página web institucional www.uninorte.edu.co. En la sección Portales, indique su usuario y contraseña. Ubique la pestaña Mis Servicios. Aquí aparecerá la imagen de Agatha. Con Agatha usted podrá realizar sus trámites para préstamos y consulta de obligaciones financieras con Uninorte. Desde Autoservicio, ingrese a la sección HCM Uninorte, luego a la pestaña Gestión de préstamos. Aquí hallará los ítems Solicitud de préstamo y Consulta de préstamo. En el primer caso, usted podrá gestionar su solicitud, teniendo como base los contratos suscritos actualmente con Uninorte. Escoja el contrato bajo el cual desea contraer la obligación. Señale la opción Solicitud de préstamo. En pantalla aparecerá el historial de compromisos de tipo financiero que usted ha tenido con la institución. Escoja la herramienta Más. Al hacerlo, visualizará un formulario en blanco con los siguientes ítems. Categoría. De los componentes disponibles a la comunidad, usted podrá escoger entre General, Ordinario, Colectivo y otros. Si señala el ítem general, obtendrá los siguientes tipos de préstamo. Descuento por anticipo de sueldo. Descuento por anticipo de prima de servicio. Crédito educativo Uninorte. Campaña Oficina Egresado y Tiquetera. Si escoge préstamo ordinario, se derivan como tipos, Ordinario, de vivienda o vehículo. En Pacto colectivo, usted cuenta con las figuras del préstamo por pacto colectivo y préstamo de Navidad. De otro lado, en Créditos varios, usted debe especificar el tipo de préstamo requerido. En esta sección se encuentran otros componentes necesarios para el trámite, a saber, la fecha de solicitud, configurada automáticamente, el estado del préstamo, que para el caso se muestra en solicitud, la frecuencia, aquí usted indicará si desea recibir descuentos en la primera quincena, la segunda o ambas, el valor solicitado, la forma de pago según sea por nómina o transferencia y el número de cuotas. En lo que respecta a los préstamos que puedan ser cancelados con las primas, usted notará que, de tratarse de una modalidad habilitada para ello, desplegará un menú en el que se especifica si este descuento es parcial o total, el valor, el mes correspondiente y el año. Si fuese el caso en que usted quisiera comprometer las primas de otro periodo, señale la herramienta Más, ubicada en la parte inferior de la página. De igual modo, si considera necesario, despliegue la pestaña Comentarios para suministrar más información de su solicitud. Tenga en cuenta que, de acuerdo con la especificidad de su requerimiento, el sistema irá mostrando la documentación exigida. Por ejemplo, si usted ha tomado la categoría General bajo el tipo Descuento de anticipo de sueldo o Descuento de anticipo de prima de servicio, tendrá unos requisitos específicos que cumplir, en el caso mencionado, adjuntar una autorización de descuento. Si se trata de un préstamo de la categoría General con el tipo Crédito Educativo Uninorte, deberá anexar la solicitud del Crédito Educativo. La campaña de la oficina de regresado y la etiquetera no contemplan documentación. En todos los casos, lea cuidadosamente los comentarios, pues en estos se especifican los soportes a entregar de ser necesario. Tras seguir las indicaciones, guarde. A vuelta de correo, el sistema le genera un mensaje de confirmación. De esta manera, ha diligenciado su solicitud de préstamo. No obstante, para completar el proceso, vaya a Consulta de préstamo. En esta sección, verifique su cédula y señale en estado el ítem Solicitud. Haga clic en Buscar. A continuación, se le muestra la información previamente diligenciada. En caso de ser correctos todos los datos, genere la autorización. Se recomienda tener habilitadas las ventanas emergentes. De ser necesario, conceda los permisos. De esta manera, el formato de solicitud emerge como una pestaña, en la que usted puede imprimir el formato y entregarlo en la oficina de gestión humana. A vuelta de correo, se le confirmará la aprobación de su solicitud de préstamo. Para salir de Ágata, utilice la herramienta Desconexión. 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 Desconexión.